Oh, cara tan bonita, cara tan bonita, la de mi tormento Novia mía, novia mía, hasta ver mi plata y oro, tienes que ser el mujer Novia mía, novia mía, es tu cara de azucena, ay no que te voy a perder Novia mía, novia mía, novia mía, novia mía, hasta ver mi plata y oro, tienes que ser el mujer